hola 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 amigos estamos aquí con miguelito estamos aquí, aquí ando pues aquí para creer todo esto como es que se echa la gente, vente para acá, ahí nos sentamos en aquella hola hola buenas tardes buenos días, donde quiera que se encuentren ando aquí donde mucha gente está asqueando, anda aquí asqueando aquí en el hielo, si quieres que te sientas ok amigos pues aquí voy a hacerles esta afirmación a todos ustedes estoy acá en una montaña de Nueva Jersey y el estado de Nueva Jersey les voy a mostrar acá todo esto aquí como ven mis amigos miren aquí toda esta gente como se echa esta gente, toda esta gente se está echando aquí como ven miren muchos se caen se caen por aquí y aquí se están divirtiendo le ponen sabor al frío, a la nevada a la nevada le ponen sabor aquí a estas temperaturas bajas que hay por acá pues aquí en el estado de Nueva Jersey aquí a Estados Unidos, aquí como ven todo esto así como están mirando pues espero que todos ustedes donde quiera que se encuentren se encuentren bien, acá miren mis amigos toda esta gente, todos los niños se están divirtiendo están aquí asqueando con el hielo muchos se caen, unos se caen, otros no se caen otros se divierten, otros quizás se quiebran un pie miren así como ven, miren ahí viene una es bien divertido acá pues por eso quise hacer este video vino por acá, me di la tarea para venir por acá para llevar estos contenidos para todos ustedes así como en toda esta gente miren esta gente que le gusta disfrutar estas temperaturas frías y también a Miguelito le gusta disfrutar estas temperaturas frías y bueno aquí estamos, aquí, aquí mirando aquí ya nosotros también ya vamos ya vamos a comprar también una una para esquiar aquí y venir a esquiar aquí también con Miguelito porque Miguelito quiere venir también ¿verdad Miguelito? ¿quieres venir acá? y ya estoy pasando a los niños mira todos los niños que vienen aquí para que tú veas el video y lo voy a subir en YouTube y tú también vas a salir un cachito mira, tú vas a decir ahorita están saliendo para allá todos mira así mira esa vienen dos mira, viene una arriba montada mira cómo se monta mira cómo viene arriba ¿por qué viene arriba de ella? mira mira que se montó ¿tú también quieres montarte encima de mí cuando lo echemos? yo me he puesto y tú te montas y te agarras bien duro y venimos bien duro y ahí van tres, mira mira, allá van tres mira, allá van tres también se puede la mamá, tú y yo y todo, ¿sí? a ver, está así, sí, ven, sí mira, tarea, chame aquí como ven todo esto aquí estoy en una montaña aquí del estado de Nueva Jersey Estados Unidos en la Unión Americana saludos para todos ustedes desde acá desde desde las montañas donde está donde está asqueando toda la gente aquí como ven se están divirtiendo con estas temperaturas muy congelantes porque aquí aquí es bonito todo esto aquí como ven y no pues la verdad pues aquí para la gente que todo le gusta venir a asquear venir a divertirse sacarle provecho estas temperaturas bajas que pues está muy frío frío pero pues ya saben que es aquí así como ven miren todo esto es así todo este aquí están el parqueo de los carros todo esto aquí así como ven y aquí está Miguelito también ahí está también ya le voy a comprar su vez para esquiar porque él también quiere Miguelito también si quiere subir acá como ven miren se quiere subir aquí así echarse de hasta allá arriba y también también así echarse miren como están mirando esta gente miren que se echa así como ven así así que se echa toda esta gente espero que este video les guste y se estén divirtiendo todos ustedes se diviertan aquí pues aquí como les digo mis amigos aquí estoy aquí estoy para todos ustedes mis amigos y acá estoy acá con toda esta gente que está asqueando y aquí ya saben aquí su amigo y Sergio Sergio el ranchero pues aquí muchos saludos para todos ustedes así como ven miren aquí ando en una montaña del estado de Nueva Jersey así como ven y pues aquí saludos para todos ustedes espero que les guste este video por ustedes me di hoy este gira para andar por acá pues ya saben a que disfrutar las temperaturas bajas bajo cero pero pues aquí estamos aquí ya saben para todos ustedes espero que todos ustedes disfruten estos videos y se suscriban en mi canal en YouTube búsquenme como Asunción Quiroza Oficial en YouTube y pues ya saben todos ustedes mis amigos pues sí mis amigas pues ahí estamos ahí también haciendo estos videos acá para todos ustedes pues aquí como ven toda esta gente se está aquí pues cuídense mucho mis amigos y ya saben que se les quiere mucho en el canal y bendiciones para todos ustedes desde acá desde las montañas de acá de la ciudad de Parison acá mis amigos pues ya saben y el estado es Nueva Jersey cuídense mucho mis amigos y ya saben los saludo desde acá desde donde está asqueando toda la gente acá se está divirtiendo con estas temperaturas bajas y pues aquí congelantes pues cuídense mucho mis amigos y hasta la próxima y ya saben